Estamos aquí en Sirius Camp of IMAG Rivera, donde hay una amplia gama de binoculares, incluso gigantes, telescópicos, de alta luminosidad para astronomía, para el estadio, para teatro. Existe pues en realidad toda una gama de binoculares especializados para su mejor observación. Bien, venga y diga, yo observo con Fernando Correa y verá la asesoría y el uso que le podrá dar a cualquier instrumento óptico que adquiera aquí, en OFIMAC Rivera, en Donceles 67, en el centro de la Ciudad de México.